muy buenas a todos tripulantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy voy a traerles mi experiencia en cuanto a realidad virtual dentro de star citizen si sabemos que star citizen aún no está preparado para este tipo de tecnología y bueno lo que encontramos es una realidad virtual simulada mediante un pequeño programita llamado boards pero bueno no quiero adelantar nada de lo que les voy a contar en el vídeo del día de hoy también vamos a estar haciendo una pequeña comparativa entre bueno los cascos de realidad virtual y el toby que ya hemos probado tiempo atrás así que no se lo pierdan porque realmente va a estar muy bueno así que qué les parece si vemos este vídeo juntos vamos dale a medida que el tiempo avanza la tecnología también lo hace y en el mundo de los videojuegos esto se aprecia con creces de diferentes maneras cualquier dispositivo que podamos incorporar a un juego más cuando éste sea o se asemeje a un simulador nos brindará una experiencia satisfactoria aportando en ciertos casos una mayor inmersión en el mismo cuando hablamos de grandes juegos que entran en esta categoría podría mencionarte aceto corsa project cars te gustan los coches euro tracker simulator si te gusta el transporte por esas bellas carreteras que nos ofrece dicho juego play simulator de microsoft dss world elite dangerous y por supuesto star citizen a todos estos grandes juegos podrías añadirle un volante un joystick pedales y muchos otros dispositivos claro que la lista de juegos es más larga pero te nombre algunos de los que suelo utilizar y disfrutar ahora bien cuando tocamos el tema a dispositivos es donde llegamos al meollo del asunto que nos trae al vídeo de hoy qué es lo que une a estos grandes títulos bueno por un lado toby hay tracker y por otro los cascos de realidad virtual tiempo atrás teníamos pocas opciones en lo que a realidad virtual se refiere algo que ha cambiado y continúa creciendo a pasos agigantados ofreciendo a los jugadores experiencias realmente increíbles en tanto que el head tracking también evoluciona y ya te conté tiempo atrás mi experiencia con toby pero si salvamos algunas diferencias lógicas entre uno y otro y hoy tuviera que decidir que comprar que harías bueno de eso se trata este vídeo primero voy a contarte que luego de la adquisición de unas fabulosas oculus lógicamente corrí a probar star citizen aunque claro todos sabemos que aún no está listo para funcionar de forma nativa en realidad virtual sino que debemos simular la experiencia utilizando ports este programa te cuento que no es gratuito y cuesta unos 30 dólares pero hoy te preguntas qué tal es la experiencia bueno en mi opinión personal quiero que imagines tener un monitor frente a tus ojos pudiendo mover la cabeza a los lados arriba y abajo o sea teniendo el efecto de movimiento de cabeza pero con límites de visualización imagina ese monitor o pantalla frente a tus ojos que lo alejas o acercas para ampliar la pantalla pero siempre vas a visualizar el borde y lo que haya fuera de éste más allá que vas a poder hacer que todo lo que esté fuera de él sea de color negro o tenga el fondo que quieras este límite que te comento a veces puede tornarse algo molesto y acaba quitándole esa inmersión que se busca luego está el tema de movimientos personalmente creo que no se sienten tan naturales como en juegos que si están hechos para funcionar nativamente en realidad virtual por ejemplo en el líder dangerous me llamó mucho la atención cómo cambia notoriamente la experiencia de juego pareciendo que son dos juegos totalmente diferentes pasadas de tener una cabina pequeña en naves como la ceder winder a parecernos enorme esto no se aprecia tanto en star citizen aun cuando toquemos muchos parámetros en vol pero y que tiene que ver todo bien todo esto te preguntas bueno como sabrás podríamos decir que toby nos ofrece una experiencia que se asemeja a la realidad virtual desde una tercera persona una de las virtudes más importantes para su uso es que no se requiere de grandes especificaciones en la pc algo que las oculus o cualquier otro casco de realidad virtual pide a gritos para una buena experiencia en juegos de pc por ejemplo si tomo juegos como elite dangerous u otro diferente como podría ser projectors que están listos para correr de manera nativa en realidad virtual puedo decir que la experiencia es tremenda ahora más allá de la experiencia tenemos que buscar un equilibrio en cuanto a jugabilidad comodidad y resultados obtenidos ya sea con toby o con el casco de realidad virtual en diferentes títulos bueno acá es donde toby saca la ventaja ampliamente por sobre el casco de realidad virtual otro gran impedimento no solo en star citizen sino en todos los juegos que he probado es el tener que setear todos los atajos de teclas en los diversos mandos ya sea por ejemplo un g-27 para los simuladores de coches o el jotas para aviones y naves es verdad que siempre vamos a poder acompañarnos de productos como voice attack para suplir la faltante de visual en el teclado u otros dispositivos pero aún así tendríamos que ampliar cada vez más el abanico de opciones que suplan toda asignación faltante en el caso particular de star citizen toby añadió poco tiempo atrás el tarjeteo de enemigos mediante el seguimiento ocular o sea todo enemigo que visualices vas a poder tarjetearlo algo que resulta muy pero muy práctico también debemos tener en cuenta el costo de ambos mientras un casco de realidad virtual puede rondar los 300 o 400 dólares en el caso de toby y tracker costará casi la mitad de eso creo que hoy en día la experiencia en estar citizen no es buena en cuanto a la realidad virtual se refiere y como te dije al principio las razones bueno son algo obvias en cambio con el dispositivo de seguimiento ocular y movimiento de cabeza la experiencia se vuelve gratificante dado que hoy en día finalizando ya este 2021 star citizen tiene soporte pleno para dicho dispositivo poco tiempo atrás alguien preguntó en spectrum en referencia a la realidad virtual en star citizen y cuando estaría lista la respuesta oficial fue que no es una tarea sencilla implementarla se requiere de diversas tecnologías que estén terminadas y hay muchas prioridades antes que esto ahora cuando todo esté listo para su implementación las primeras experiencias podrán hacerse en las cabinas de las naves luego lo expandirán a otros sitios para poder experimentar esto caminando por ejemplo en sitios como new babash entre otros pero este tipo de implementación es muy difícil comentaron y sería lo último en hacer por lo que en star citizen al menos aún falta mucho tiempo para poder sentir y experimentar lo mismo que en otros títulos en cuanto a realidad virtual se refiere esta es una experiencia que quería contarte por si en algún momento te surgió la duda como a mí bueno poco tiempo atrás en comprar un casco de realidad virtual al igual que bueno porque no un dispositivo de seguimiento ocular como es el caso de toby para disfrutar de star citizen y lograr una mayor inmersión como ya te dije desde mi punto de vista personal la experiencia en cuanto a la realidad virtual simulada de momento no es para nada buena así que si estabas buscando algo más de inmersión hoy en día te recomendaría ir por el toby eye tracker e incluso comparando con el valor que tiene un casco de realidad virtual te sobraría dinero para adquirir por ejemplo dos de 16.000 m de truth master y una pedalera que seguramente vas a disfrutar con creces dentro del verso ahora sí quiero que me cuentes si sos poseedor de un casco de realidad virtual si tenés el toby eye tracker si tenés ambos qué experiencia has tenido no sólo en star citizen sino también en otros juegos similares bueno como saben los comentarios siempre son bienvenidos y es un placer leerlos a todos bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado e informado como suelo decirte siempre ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido bienvenida al canal ahora sí como siempre nos vamos deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación salen al verso además de legales vuelen seguros adiós